Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón Estoy siempre agradecida con Dios y con la vida por todo lo que me han dado y lo que me siguen ganando Lucero 22 Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón